El demó lo canto con honduras, hice en una estrella una figura De esta hora aprendí la sabrosura, nunca he visto una joya tempura Esto pa' que quede en lo que yo hago dura, con altura Demasiadas noches de travesura, con altura Vivo rápido y no tengo cura, con altura Y de joven pa' la supultura, con altura Esto pa' que quede en lo que yo hago dura, con altura Demasiadas noches de travesura, con altura Vivo rápido y no tengo cura, con altura Y de joven pa' la supultura, con altura Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Pumbum, ehete, neve y ya co'a esto! Chaca, chaca, chaca Por detrás, chaca, chaca Por detrás, chaca, chaca Por detrás, chaca, chaca Sando que, oh, sando que, oh Dale más, chaca, dale más, chaca 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 dale machaca dale machaca dale machaca chaca chaca Tandu Gye Que, oh, sanduque, que, oh, sanduque, que, oh, que, eh, oh, oh, que, eh, oh, yo, 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 yo Ay. Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Cosa Dame tu cosita Ay, topa Dame tu cosita Ay, topa Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ay. Dame tu cosita Muerte para quien? Muerte para él Muerte para quien? 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 ¡Pongan mucha atención!